Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Hola, buenas noches. Sí, ya listo. ¿Ya listo? Sí, preparados. Qué bueno, qué bueno. Con un poquito de calor, ¿verdad? No tenemos lluvias, tenemos calor. Pero lo importante es que tengamos, ¿verdad? Energía eléctrica y acceso a internet para que podamos ir desarrollando la clase con normalidad. Les compartí por ahí, este, hace, ¿qué? Menos de una hora creo que fue. El archivo, ¿verdad? De la validación de datos. Aunque tenemos archivo en este tema en la plataforma, ¿verdad? Por aquí está la parte del video y aquí está el archivo para trabajar este día. Vamos a utilizar ambos. Este es el que se descarga de la plataforma, miren. Lista con validación de datos. Validación 1, hoja 1 y validación hoja 2. Vamos a trabajar en esto un poquito más adelante cuando pongamos el video. Buenas noches, Marixa. Y mientras tanto, pues vamos a comenzar con el que les compartí yo, ¿verdad? Espero que lo hayan podido descargar para que podamos trabajar un poquito Yo les compartí este que tiene también dos hojas de cálculo. Validación de en otras trimestres. Aquí vamos a tratar de llenarlo con datos, colocando lo que son validaciones y luego vamos a trabajar este también. Vamos a ver, este está bien pequeño. Vamos a dar un poquito de zoom aquí para que lo podamos ver. Vamos a ver la información del tema en la plataforma. Este día hay laboratorio, ¿verdad? Todo relacionado acerca de la validación. Miren, así es que por ahí pueden ustedes, pues, este día al terminar la clase, ¿verdad? O si ya lo hicieron, pues, qué bueno. Porque hoy estamos terminando lo que es ya la tercera sección de este curso. Ya solo nos va quedando una semana, ¿verdad? La próxima semana trabajamos con la cuarta sección y ahí terminamos ya este módulo de Excel básico. Y bienvenido para los que ya están por ahí haciendo el proceso de inscribirse para el siguiente módulo de Excel intermedio, ¿verdad? Iniciamos, entonces, el objetivo de la lección de este día es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. ¿A qué se refiere específicamente la validación de datos? Pues, se refiere a restringir el ingreso de datos en las celdas que nosotros seleccionemos. Este ícono se encuentra en la pestaña de datos, herramientas de datos y el ícono de validación de datos. Dice, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1,000 como entradas válidas. Vamos a comenzar, entonces, a trabajar con esta hoja, pestaña datos. Por aquí tenemos la pestaña datos, miren. Y aquí está el ícono, el grupo de herramientas, y aquí tenemos el ícono de validación de datos. Bastante pequeñito el ícono, por cierto, ¿verdad? Ahí está la información, miren. Le hacemos clic a la flechita y se abre este menú desplegable con estas tres opciones. Primero, la validación de datos. Segundo, tenemos rodear con un círculo los datos no válidos. Ya más adelante les voy a mostrar para qué se utiliza esto. Y esto, pues, que es la continuación de esto, de borrar los círculos cuando ya se han colocado. Vamos a ver, entonces, el cuadro de diálogo de validación de datos, qué es lo que vamos a hacer en él. Este cuadro tiene tres pestañas. La primera que es configuración, la segunda que es mensaje de entrada y mensaje de error. Un mensaje de entrada es un mensaje que se coloca para orientarle a los usuarios qué tipo de datos pueden introducir específicamente dentro de esa celda. Como esta herramienta es para restringir los datos que se van a colocar, ¿verdad? Entonces, debemos de colocarle un mensaje de entrada para que las personas que van, como por ejemplo, a llenar un formulario, tengan idea de el tipo de datos que se va a colocar en esa celda. Como por ejemplo, si estamos, si están introduciendo números de celulares, ¿verdad? Hoy se pone ahí la indicación si el número de celular se va a colocar sin guión o en el caso del número del celular, ¿verdad? Hay formularios que uno llena en donde dice, escriba el número de DUI sin guión. Entonces, uno ya sabe que va a poner su número del DUI de corrido, ¿verdad? Seguido sin colocarle el guión. Y en otros, pues, puede decir número de DUI con guión, ¿verdad? Entonces, ese es un mensaje de entrada. El mensaje de error consiste en el mensaje que va a darle paso a la información o la va a detener si la información no coincide con la validación que tiene esa celda. Hay tres tipos de mensaje de error. El de alta, que si el texto o la información introducida en las celdas no coincide, pues entonces este mensaje con esta categoría de alta no deja la información dentro de las celdas. El de advertencia, por el contrario, si deja la información en las celdas, solo le tira el mensaje que la información no coincide con la validación que tiene esas celdas, al igual que el mensaje de información, ¿verdad? Para comenzar, vamos a tener ya seleccionada el mensaje de error de la categoría alta y veamos qué más tenemos en configuración. En el criterio de validación, aquí vamos a elegir entre estas opciones, miren, un número entero, ¿verdad? Si vamos a elegir un número entero, podemos colocar un mínimo y un máximo. Si vamos a elegir decimales, lista, miren, esto se utiliza para crear listas. ¿Qué es una lista? Es cuando en una celda, ¿verdad? No queremos que los usuarios escriban los datos dentro de esas celdas, sino que seleccionen. Como por ejemplo, cuando usted está llenando un formulario o algún tipo de documento, ¿verdad? Y dice que elija el departamento de donde es, entonces usted ya abre, ¿verdad? El listado de departamentos y usted ya busca como, por ejemplo, el departamento de donde usted es o a donde va a ir a realizar una compra o un procedimiento, ¿verdad? Entonces, en esas celdas, en esas casillas específicas, no quieren que los usuarios escriban el departamento, sino que que los seleccionen de una lista. Entonces, esas son las listas que nos permite hacer la validación de datos. Esos datos los podemos escribir acá o los podemos ir a buscar en otra hoja de cálculo. No necesariamente tienen que estar en las celdas, en la hoja donde se está trabajando, sino que esta herramienta, mire, nos permite movernos en otras hojas de cálculo. Ahí se selecciona las celdas a donde están todos los datos que queremos incorporar a la lista. Pero si la lista no existe, no está, porque solo son como dos o tres ejemplos los que usted le va a poner, ¿verdad? Entonces, los puede escribir fácilmente acá. Y ya pues con eso está creando la lista. Pero si es un listado de muchos datos, más de 15, 30, 50, pues entonces lo mejor es venir a tenerlos ya ingresados en una celda, ¿verdad? En una columna y seleccionarlos y agregarlos acá a la lista. También tenemos para restricción de fechas, ¿verdad? Como decir, escriba una fecha únicamente del periodo tal a otro periodo, ¿verdad? Un trimestre, una fecha inicial y una fecha final. Ahora, todo esto depende de los datos. Miren, puede ser igual a, pues solo le va a dar la opción para escribir un dato. Mayor o menor que, menor o igual que. Aquí tenemos todas estas restricciones. Fechas, horas, si colocamos igual acá en los datos, ¿verdad? Todo depende de lo que nosotros seleccionemos en estas dos pestañas. Permitir, longitud del texto, como por ejemplo, si queremos que únicamente escriban texto con un tamaño específico, ¿verdad? Igual a, entre, si queremos que el texto sea entre 5 y 10 caracteres lo máximo. Todo depende de lo que nosotros seleccionemos acá en datos. ¿Qué tenemos personalizada? Aquí en personalizada es que también podemos colocar lo que son fórmulas en las validaciones de datos. Eso es todo lo que vamos a trabajar este día, ¿verdad? Tenemos cuatro hojas de cálculo para trabajarlo específicamente. Tenemos esta, esta otra y las dos que tiene la plantilla que descargamos. En el video, aquí está, mire, por ejemplo, estas que se descargan de la plantilla, por lo menos estas ya tienen la validación. Acá dice, escriba un número entre el 20 y el 50. Si usted borra ese número y pone 10, por ejemplo, aquí está configurada ya la validación de colocar únicamente números entre 20 y 50. Y además tiene ya lo que es el mensaje de error. Este es el mensaje de error que no lo deja pasar. Si le hace clic en cancelar, ¿por qué se devuelve el 25? Porque es una cantidad que ya estaba ahí ingresada, ¿verdad? Pero si borramos esa validación y comenzamos a escribirla, pues entonces no, no, no quedaría ese 25, mire. Si le hacemos clic en reintentar, pues se activa, ¿verdad? Enter, nada. Cancelar, pues entonces va a dejar el número que ya han ingresado. Pero después vamos a trabajar en estas dos hojas. Acá dice que hagamos una lista con estos vendedores, mire. Para que acá tengamos una flechita con la cual podamos seleccionar los vendedores. Vamos a comenzar entonces con esta. Por ejemplo, número. Aquí únicamente vamos a enumerarlo, ¿verdad? Ya me tiró cuatro aquí. Anda rápido. Este, vamos a ver. Aquí pues vamos a practicar la serie de rellenos para que se llene ahí hasta cinco. Esto no tiene validación. Y aquí comenzamos. Miren, por aquí hay algunos criterios, ¿verdad? Que podríamos pensar, pues que son hasta ahí lógicos, ¿verdad? Pero los vamos a utilizar como ejemplo solo para que veamos las restricciones. Porque, por ejemplo, acá dice, crea una validación en nombre que solo permite ingresar nombres con cinco letras. En un formulario que los usuarios van a llevar, pues no podemos colocar una validación así. Porque cada quien tiene su nombre con las letras que tengan, ¿verdad? Pero acá para que vayamos practicando las validaciones, pues vamos a respetar esos criterios. Miren, seleccionamos todas las celdas y nos venimos al ícono de validación de datos. Y aquí donde dice cualquier valor, vamos a elegir la categoría de longitud del texto entre, no, porque entre me permite colocar entre dos valores. Y acá la restricción dice que el nombre es únicamente de cinco letras. Entonces, aquí vamos a colocar es igual a cinco. Aceptar. Miren, entonces comenzamos, por ejemplo, acá. Si yo escribo el nombre de Ana, no me va a dejar porque ese nombre no tiene cinco. No va a dejar ni menos ni más. Entonces, tenemos que introducir únicamente cinco caracteres para ser específicos, ¿verdad? Ni menos ni más. Ahí están, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Los cinco. Vamos a hacer ahora los apellidos. El siguiente criterio que dice, crea una validación en apellidos que solo permita ingresar apellidos con seis letras. Aquí vamos a hacer un poquito ya de variante, ¿verdad? Vamos a venir a elegir de nuevo la longitud del texto, pero aquí utilicemos la opción de entre. Pongámosle entre cuatro y pongámosle un máximo de siete para que tengamos un poquito más de variantes con los apellidos, ¿verdad? Le hacemos clic en aceptar. El mensaje de entrada, más adelante lo vamos a configurar. Mensaje de error, vamos a mantener por ahorita el de alto y dejamos esa validación. ¿Qué apellidos podemos colocar que tengan? Vamos a ver. Entre cuatro. Miren, vamos a ver. Martínez. Vamos a ver si va. Dos, cuatro. Se pasa, ¿verdad? Martínez tiene más de siete letras, por lo tanto, no podemos, ¿verdad? Ahí sí. Dos, cuatro, seis. Ahí creo que quedamos cabal, miren. ¿Qué otro apellido podemos utilizar que tenga entre cuatro y siete? Quiero ver. Juárez. 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 Con Z. Sí. Juárez, ¿verdad? Sí. Corea, dijeron, ¿verdad? Corea, miren, tiene seis. Ahí quedamos. Entonces, así es la validación en cuanto al texto, ¿verdad? Usted puede colocarlo cerrado, que solo permita cinco, seis, el número de caracteres que usted quiere que pongan, ¿verdad? O poner un margen ahí, como por ejemplo acá entre cuatro y siete. Vamos con la siguiente. Aquí comenzamos con la lista de validación, miren. Creo una validación de lista en módulos con Windows, Word, Excel. Entonces, aquí seleccionamos y venimos a crear la lista, miren. Acá está lista. Como solo son tres módulos, ¿verdad? No tengo el listado en otra hoja de cálculo de esos, porque aquí los voy a escribir de manera. Lista. Y aquí. Windows. Mira. Punto y coma, porque si no, no nos va a quedar la lista. Nos va a quedar así como una sola línea. Punto y coma. Y luego damos el espacio. Word. Punto y coma. Y Excel. Mira. Aceptar. Y ahora, módulos. Mira. Le hacemos clic a la flechita. Y ahí tenemos ya nuestra lista. Pero aquí sí vamos a ponerle el mensaje de entrada. Mensaje de entrada. Miren. Seleccione uno de los módulos del curso. Seleccione uno de los módulos del curso. Aceptarme. Entonces, cuando se le haga clic, ¿verdad? A la celda. Aquí está el mensaje. Seleccione uno de los módulos del curso. Y ya venimos. Y vamos completando en las celdas. Esas son las listas, ¿verdad? Que tanto se utilizan. Y que evitan que las personas, pues, tengan que escribir datos dentro de la celda. Sino que se colocan ya los datos para que ellas únicamente los seleccione. Veamos. En nota uno y nota dos, dice, cree una validación en nota uno y nota dos que solo permita datos de seis a diez. Entonces, vamos a seleccionar ambas. Y de nuevo nos venimos a la validación. En configuración, cualquier valor, número entero, entre, como tengo dos rangos, ¿verdad? Es el mínimo que podemos colocar es seis y el máximo es diez. Mensaje de entrada. Ingrese una nota. Entre seis y diez. O sea, que si se sacaron menos de seis como cinco, nada, ¿verdad? No cumple con el criterio. Probemos cambiar el mensaje de entrada. Nathalie. Creería Nathalie que su problema fue que utilizó coma Nathalie. Bórrelos y póngales el punto y coma. Cuando se crean las listas, acá. Vamos de nuevo. Cuando se crean las listas, veamos, ah, es que estaba en el otro, espéreme. Vamos a ver, aquí estoy. Cuando se crea la lista, si usted no le pone el punto y coma, vamos a ver. Si usted le pone coma, mire, Windows, Word y Excel. Este, y le hacemos clic en aceptar, mire. Ahí está, mire. Mire. Así me imagino que le salió a Nathalie, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a borrarlos. Vamos a ver, borrar todos. Sí, por lo menos borrar estos. Lista. Y de nuevo venimos, mire. Windows, el punto y coma, Word y Excel. Para evitar ese error de que nos aparezcan, ¿verdad? En una sola línea, mire. Estos, pues, no se habían completado en la celda, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí están. Ah, no nos quedó ni uno de Excel. Aquí está, mire. Vale. Ahora sí, Nathalie. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno. Continuamos. Entonces, dijimos que estábamos en nota 1. Ah, que ingrese una nota entre 6 y 10. Pero quería cambiarle acá la condición del mensaje. Miren. El mensaje de entrada. Coloquemos el mensaje de advertencia. En el mensaje de advertencia. En el mensaje de advertencia. Hola. Acá. Entonces, ya cambiamos el mensaje de advertencia. Por lo tanto, ahora vaya. Si pongo 6, está bien. Cumplimos. 8, 9. ¿Qué sucede si pongo 5? Ese es el mensaje de advertencia. Miren, dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar. Si usted dice, bueno, si 5 me saqué, entonces 5 voy a tener que elegir que sea, ¿verdad? Le hacemos clic en sí y queda ya ese dato, ¿verdad? Entonces, depende del nivel del mensaje de entrada, pues así va a ser. Si le va a dejar ese dato establecido o si no lo va a dejar con ese dato. Pero como le digo, esto depende más que todo del nivel de formulario, ¿verdad? De tipo de datos que se está ingresando en el cual se puede elegir, por ejemplo, que no se deje. Por ejemplo, si decimos, no, esta es una nota para darle una beca a los participantes y la nota mínima está establecida que se dice. Entonces, no, ¿verdad? No se le va a dejar esa nota. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos una nota? En este caso, ya tenemos la nota 5. Pero ahora la validación es que no deje nota de 6. Vamos a ver. Ahora ya no nos va a dejar, miren. Esta nota ya no nos va a dejar que quede por ningún lugar. Miren. Cancelar, se la borra. Reintentar, activa la celda. O sea, si le hace clic en otra celda, no puede, ¿verdad? Al menos de cancelar y pasar. Porque ahí no lo va a dejar pasar. Pero, ¿qué vamos a hacer con los datos que tenemos ya ingresados y que no coinciden con esa validación? En este caso, nosotros sabemos que es este 5. Pero supongamos que no sabemos, que tenemos ya un listado de notas, ¿verdad? Un listado de información, de documentos a los cuales hay que aplicarles una validación. Y para identificar los datos que no cumplen con esa validación, entonces utilizamos esto que les dije que les iba a mostrar más adelante. Miren, rodear con un círculo los datos no válidos. Miren, aquí no es un círculo que usted va a poder mover con el mouse ni nada. Es un dato que ya, es una hélix, ¿verdad? Que ya la muestra la herramienta. Miren, ese 5, ¿verdad? No coincide con esa validación. Entonces, le permite dentro de muchos datos, pues, identificar, ¿verdad? Los datos que no cumplen con ese criterio para que usted ejecute, pues, alguna opción. Borrarlo, eliminarlo, dejarlo, simplemente identificarlo. Para quitar este círculo, porque no lo va a quitar ni con suprimir, ni con enter, ni con nada. Aquí está, borrar círculo de validación. Mientras nosotros no activemos esa celda, estamos bien. Ahí se queda. Pero si nosotros ya la cambiamos una vez, como en este caso, ahí ya no podemos de nuevo ingresar ese 5, ¿verdad? Ahí tenemos ya que dejar un número válido. Ahora dice que con la función promedio, pues, saquemos el promedio con la fórmula. Igual, ¿verdad? Ya sabemos la función promedio. Agregamos estos dos rangos de celdas. Y ahí tenemos el promedio. Igual, promedio, función promedio. Rango de celdas. Ahí los tenemos. Solo en esta nos tira un decimal. Pues, si lo queremos quitar o queremos que las dos queden con un decimal, ¿verdad? 7, 6.50. Ahí está. Con un entero, con un decimal o con dos decimales, como nosotros lo queramos. Aquí lo vamos a colocar, ¿verdad? En el caso de las fechas, ¿qué dice de las fechas? Cree una validación en fecha que solo permita fechas del último trimestre del 2022. Vamos entonces con las fechas, miren. De nuevo, ¿verdad? Nos vamos a datos. La validación. Fechas. Vamos a ver a dónde están por acá las fechas. Fecha inicial del último trimestre sería que... Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, quizá, ¿verdad? Coloquémosle del primero de agosto del 2022. Pongámosle al 30 de noviembre si es un trimestre de... Porque es de nota, ¿verdad? Entonces ya en diciembre ya han terminado. Agosto, septiembre, octubre. Pues no tendría que ser al 10, ¿verdad? Ahí está. 30 del 10 del 22. Vámonos con las fechas. Bueno, bueno, no le pongamos mensaje de entrada. Aceptar, miren. Entonces ahora venimos, ¿verdad? Y podemos escribir 15 del 9... No, 15 del 9 es asueto. 15 del 8 del 22 y cumplimos con ese criterio. Si nos pasamos, ¿verdad? Como por ejemplo, 5 del 11 del 22. No, ¿verdad? No nos va a dejar pasar porque no cumplimos con ese criterio. Tenemos que, por ejemplo, colocar 5 del 10 del 22. Cumplimos. 20 del 9 del 22 cumplimos. 20 del 9 del 22 cumplimos. 20 del 9 del 22 cumplimos con las fechas establecidas, ¿verdad? Para el criterio que nos piden. Y la última dice, cree una validación de lista en su edad tomando los datos de otra hoja de cálculo. Vamos a agregar una hoja de cálculo entonces por acá, miren. Y podemos comenzar a hacer aquí nuestro listado de departamentos. Para que veamos que podemos crear lista, ¿verdad? De datos que se encuentran en otras hojas. San Salvador. La Libertad. Puscatlán. Santa Ana. San Vicente. San Miguel. La Unión. Ahí tenemos ya varios, miren. Entonces, lo seleccionamos, ¿verdad? O, vamos a ver, voy a pasar esta hoja para acá. Válida, sí. Acá la tenemos. Entonces, venimos. Y seleccionamos la celda donde queremos crear la lista, ¿verdad? Ya hicimos la lista de la primera forma que es, pues, colocando los datos, escribiéndolos nosotros. Ahora, cuando ya son muchos, ¿verdad? Elegimos esta otra forma que es con este iniciador. Abrimos la hoja. Esta herramienta nos permite abrir otras hojas. Hay herramientas en Excel que no le permiten pasar a otras hojas. Pero hay herramientas como esta que sí, ¿verdad? Ahí se agrega, miren, el nombre de la hoja. Usted no borre nada, ¿verdad? Y seleccione todas las celdas a donde se encuentran esos datos que usted quiere agregar. De nuevo, miren, aquí podemos ver las referencias absolutas. Hoja 1. En las celdas está de la D3 a la D9. Le hacemos clic en esta flechita y aceptar. Ahí tenemos, bueno, no le pusimos mensaje de entrada y ahí tenemos ya los departamentos o ciudades, ¿verdad? Pues en este caso son departamentos, miren, que tenemos en la hoja, ¿verdad? En la otra hoja de cálculo, Santa Ana, miren. No sé si hay preguntas, dudas con todo lo que estamos haciendo ahorita para que pasemos a la siguiente. Sí, solamente puede repetir el proceso de las ciudades, por favor. Esto, vaya, ahorita voy. Lo voy a borrar. Aceptar. Miren, una vez usted le da a borrar, ya no está, ¿verdad? Le quedan los datos ingresados, pero ya no está la lista. Entonces lo voy a borrar. Ya tengo acá los departamentos, ¿verdad? Estos datos usted los puede tener por acá, ¿verdad? Y si no, pues los puede tener en otra hoja. No hay problema que los tenga. Yo para cumplir este criterio que dice, creo una lista con validación tomando los datos de otra hoja de cálculo. Y así pues nos queda claro cómo esa herramienta nos permite ir a abrir otras hojas. Entonces seleccionamos todas las celdas donde queremos crear la lista. Validación de datos, elegimos de nuevo la lista y ahora venimos a abrir esta flechita y vamos a abrir la hoja de cálculo donde están los datos. Selecciono todas las celdas. Hoja 1 de 3 de 9 con una referencia absoluta. De nuevo, clic en la flechita y ahora que ya está todo el rango de las celdas, aceptar. Y ahí tenemos ya todos los departamentos con los cuales hemos creado nuestra lista. Excelente, gracias. Bueno, nadie más. Los demás. También esa era mi pregunta, pero ya me quedó claro. Va, qué bueno, qué bueno. Quiero ver, continuamos entonces. Entonces estas son, verdad, algunas de las validaciones. Me voy a ir, quiero ver si avanzo con este. Validaciones a realizar. Este es casi igual, miren. Nombres, apellidos, solo que tiene las notas deben de ser entre 6 y 10. Promedios entre 6 y 10. Bueno, lo vamos a llenar. Lo que más me interesa de este es esto. Miren, después lo vamos a llenar, pero vamos a comenzar con esto. Miren, para el número de teléfono solo admite 11 caracteres. Debe mostrarse con el siguiente formato. Aquí vamos a unir dos cosas. Una validación, pero vamos a las celdas a aplicarle el formato de celdas. Lo vamos a ir a aplicar un formato personalizado a donde creamos lo que son las unidades de medida. Porque solo nos va a permitir ingresar 11 caracteres, tomando en cuenta que vamos a colocar el código de demostrarse. El teléfono solo admite 11 caracteres, debe mostrar con el siguiente formato. Y tenemos que colocar el código de área, porque el teléfono tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pero y los paréntesis y el guión, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero, primero vamos a seleccionar las celdas y nos vamos a ir a el formato de celdas. No me deja bajarlo aquí. Nos vamos a venir a formato de celdas y en personalizadas. Miren, se recuerdan, ¿verdad? Aquí ya hicimos dos ejemplos, creería. Las unidades de medida y una fórmula que les di de hoy con una restricción para que analizara, ¿verdad? Entonces, acá vamos a buscar este, miren, este de tipo, ¿verdad? Personalizada, este que nos va a colocar los números de teléfono con los paréntesis y con el guión. Miren, vamos a elegir este formato para esas celdas. Le vamos a hacer clic en aceptar. Ahora, que ya lo tenemos seleccionado de una vez, nos vamos a venir a la validación y vamos a longitud del texto. La longitud del texto, vamos a elegir, es igual a 11. 11 caracteres vamos a ingresar. Quiero ver número entero, igual a, igual, ¿verdad? Números enteros, sí, también lo podemos poner con números enteros, miren. Igual a 11. Aceptar, miren. Nosotros tenemos que escribir, ¿verdad? Es el 503, ya llevamos, que es el código de área. Y luego colocamos los números. 79, 69, 12, 32. Ahí tengo ya los 11 dígitos. Aceptar. Este valor no coincide con las restricciones. Quiero ver cuál es el problema. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vamos a ver qué problemas nos dan. Vamos a ver. No sé si fue el número entero. Vamos a elegir mejor la longitud del texto. Es igual a 11. Creo que por ahí está el error. 503, 79, 96, 0, 5, 87. Ahí está, miren. 11 dígitos. Vamos a ingresar nosotros, está el 11 caracteres, ¿verdad? Y nos va a mostrar este formato. Pero eso lo van a hacer estas dos acciones. Primero, el formato de la celda. Y posteriormente, la validación de datos en donde debe de ser la longitud del texto. La que nos va, lo vamos a restringir a 11, 503. 2, 4, 6, 8. Entonces, esta validación les quería mostrar con formato personalizado. 503. Si escribimos un carácter menos, nos va a dar error. Tenemos que terminarlo. 503. La validación, Yoami, ¿quiere que haga la validación o quiere que haga el formato de celdas? ¿Hago los dos o solo la validación? Ah, ahorita. Ahorita abro los mensajes. La validación, dice Yoami, va. Ya tenemos entonces el formato de esta celda. Que de hecho, acá tiene que decir personalizada, miren. Personalizada. Recuerden que esto no lo va a aplicar solo la validación, ¿verdad? Esto lo va a aplicar el formato personalizado y la validación. Longitud del texto es igual a, porque no debe de ser ni mayor, ni menor, ni entre, igual a 11. 11 caracteres los que vamos a ingresar, aceptar. Y comenzamos. 503. 503. ¿Sí? Ahora solo pongo 503 porque ese es el código de área de nuestro país, ¿verdad? Pero ya si se refiere a códigos de área de números internacionales, pues entonces ese ya va a cambiar. Pero siempre lo va a colocar con ese formato de paréntesis. Nosotros no podemos dar ningún espacio, porque ahí ya no estamos cubriendo, ¿verdad? Con la validación de 11 caracteres. Y entonces nos va a dar un mensaje de error. Ahí no cumplimos, ¿verdad? Con los 11 caracteres. Tenemos este espacio. Y los espacios, pues, tienen también, ¿verdad? Como un número de carácter, utilizan un carácter. Por lo tanto, ya no cumplimos, porque ahí hay 12. Hoy sí, Yoame. Tenemos claro cómo hacer los demás. Esta validación. Vamos a ir a ver el video de validación, entonces, para hacer los demás. Este, 503. Ahí está. Vámonos, entonces, a ver el video de la clase para que hagamos los otros ejercicios, ya que la otra parte es, este... No tengo bien, dice. No le quedó claro, entonces, el formato de la celda. Era todo, entonces, lo que necesitaba, ¿verdad? Comencemos, entonces. Voy a borrar la validación. Borrarlo. Aceptar, ahí ya no tiene esa validación. Y comenzamos con el formato de la... Porque si yo le... Si yo le pongo a esto un formato general, voy a colocarle por acá un formato general. Si a esto yo le pongo validación con un formato general, no me va a hacer lo que yo quiero. Bueno, miren, dijimos que era longitud del texto es igual a 11. Comenzamos. 503. 79. 96. Miren. Así se lo va a dejar. Si esto no tiene un formato personalizado. Entonces, vámonos a inicio. Formato de celdas. Personalizada. Y acá vamos a buscar en medio de todos esos formatos personalizados, el estilo que queremos que nos coloque. Miren. Aquí lo muestra, ¿ves? No tenemos que nosotros escribirle ni nada, ni modificarlo. Solo seleccionarlo, ¿verdad? Los paréntesis, los tres numerales, posteriormente cuatro numerales, y el guión y los cuatro numerales. Y ahí lo tenemos ya. Personalizadas. Elegir ese formato y luego aplicarle la validación. Vamos a ver el video de la clase y después continuamos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango 1 al 28 de febrero, del 1 de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7.00 2.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo, bueno, en este caso serían las 6 que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Gracias. Gracias. Veamos, quiero ver qué pasó, Vicente, qué es lo que, cuál, cuál archivo no encontró. Esta hoja de trabajo, Vicente, se las compartí hoy en la noche, casi a las 7 pasaditas eran ya cuando se las compartí. No la encontró. Es el único mensaje que han recibido el día de ahora. Ahí está. Esa es. Por ahí se la reenviaron ya. ¿Verdad? Se las compartí para que ustedes pudieran practicar. No la encontré, dice. Esperemos que por ahí ya se la reenviaron, que la puedan encontrar para que puedan practicar, ¿verdad? Muy bien, ahí teníamos el video de la clase donde se trabaja esto, ¿verdad? Comencemos por acá con la lista. Comencemos un poquito al revés con la hoja 2, ¿verdad? Esta es la que se descarga, miren. Igual aquí dice lista de validación de datos con estos nombres, miren. Entonces nos venimos, la lista va a ser únicamente en esta celda, por lo tanto, no tengo que seleccionar más celda, ¿verdad? Vamos a iniciarla con estos datos seleccionados. Nos vamos por aquí a datos. tíos, Waldo, gracias. Ay, ya se me fue la selección. No, ahí está. Nos venimos a cualquier valor, lista, pero no me aparecen. De nada sirve que los seleccionemos y no van a aparecerme. Entonces venimos a seleccionarlos, ahora no nos va a marcar el nombre de la hoja porque estamos dentro de la misma hoja de cálculo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a otra hoja, pues entonces el nombre sí se va a mostrar ahí, pero siempre los va a marcar con una referencia absoluta. ahora le hacemos clic de nuevo en la flechita y aceptar. ¿Qué pasó? Me quedó mal la lista aquí, me la agarro. Borrar, vamos a ver, aceptar, no, ¿verdad? Tengo que estar marcado aquí, perdón. ¿Qué pasó, Andrea? No le entiendo el mensaje. La hoja esta está de forma hasta la F. A esta hoja se refiere Andrea. Esta hoja Andrea tiene ocultas las demás columnas, mire, aquí están las demás columnas y está en blanco el que esto. Este es un estilo que se le da, a ver, la voy a mostrar, le voy a quitar este esto. Todo esto lo que tiene es acá en inicio los estilos de celda, mire. Si le coloco acá el normal, ¿sí? ahí está ya todo las líneas, ¿verdad? La cuadrícula, entonces acá lo que tiene es un estilo que podría ser este, mire. Todos estos estilos ocultan, este no, todos estos estilos ocultan, estos no, estos los ocultan, mire. Ocultan todo lo que son las líneas y por acá y por acá están las filas y columnas ocultas. Miren, siempre va a haber una pequeña línea donde usted las puede sacar. Ahí están, ¿ves? La selecciona, le hace clic derecho y clic en mostrar y ahí van a aparecer ya todas las filas y lo mismo se tiene que hacer en las columnas. Entonces, la seleccionamos, control, cheat, flecha a la derecha para seleccionarlas todas y clic derecho, ocultar y de esta manera pues le da esta apariencia, ¿verdad? A la hoja en la que se va a trabajar y así se evita que estén todas acá. Lo mismo han hecho en esta, creo, en esta validación, ¿ves? Se ocultan, ¿verdad? Y eso da lugar a que se tenga como más, mayor atención únicamente en las columnas y filas que están activas, ¿verdad? Y aquí usted le puede dar cualquier color, mire, para ocultar todo lo que es la cuadrícula, pero ahí está. Aquí sí han combinado porque hay dos filas, ¿verdad? Y aquí pues están cada una de ellas. Entonces acá seleccionamos y nos venimos a datos, lista, vamos a seleccionar acá el listado de vendedores y aceptar. Ahí tenemos el listado de vendedores que nosotros podemos estar cambiando. Desde Manuel, ¿verdad? Vámonos a la validación uno. Aquí tenemos cuántos tipos de validación. por acá tenemos escribe un número. Estas ya tienen validación. Les voy a ir a quitar la validación para que lo hagamos aceptar y acá borrar todo. Aceptar. Ahí se van todas estas validaciones para que nosotros las hagamos y aquí dice que hagamos una lista con herramientas. Como estos datos no nos los da, entonces nosotros los tenemos que escribir dentro de la lista así como escribí ¿verdad? como escribí Windows, Word, Excel. Pero acá dice que hagamos una validación entre el 20 y el 50. Entonces vamos a comenzar acá con un número entero que va a ser el mínimo 20 y el máximo 50. Aceptar. Si ya tenemos la descripción acá de la restricción ¿verdad? Para que de los datos que vamos a ingresar está de más que le pongamos un mensaje de entrada ¿verdad? Entonces por ejemplo ahorita que acabo de ingresar esa restricción si yo coloco el número 10 no lo deja ¿verdad? Tiene que ser un número entre 20 y 50. La siguiente es Vicente es que estas hojas de validación 1 y validación 2 son las que están en la en la plataforma las que usted va a descargar estas no se las compartí yo estas las va a descargar de acá yo le compartí les compartí esta vez esta de complementario y validación la de validación 1 y validación 2 estas son las que descargamos de la plataforma de inglés corporativo que el link está abajo del video continuamos este acá dice que escribamos una fecha entre el 1 esto está bien cerrado entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año 20 nos venimos verdad a validación y elegimos fecha fecha inicial es el 1 del 1 del 20 fecha final el 28 de febrero del 20 ahí está entonces aquí podemos poner 5 del primero del 20 y no hay problema verdad pero si ya venimos a poner como por ejemplo 1 del 3 del 20 no verdad no cumple con esa condición 20 14 del 2 del 20 ahí si cumple con la condición escribe una hora entre las 7 y las 22 aquí venimos con la validación de horas la hora inicial va a ser las 7 a ver 7 a M le voy a poner y la hora final va a ser la 22 aceptar vamos a ver si escribimos las 8 estamos bien verdad cumple con la condición si escribimos las 11 cumple con la condición si escribimos las 12 cumplimos con la condición pues en realidad tiene desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche ahora si escribimos las 23 no cumplimos verdad al igual que si le ponemos 2 a M no cumplimos porque ya son las horas de la madrugada verdad ahí solo está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche por ejemplo si ponemos las 2 de la tarde ahí si verdad y él lo va a convertir a un formato de 24 horas por acá dice que hagamos una lista de herramientas pero no nos dice herramientas de que vamos a ver nos vamos a lista y acá como no tenemos los valores entonces los vamos a escribir una lista de que podemos hacer acá digamos una lista de herramientas tecnológicas podría ser una calculadora punto y coma una computadora podría ser un celular ahí tenemos tres ejemplos punto y coma lo separamos por el punto y coma para que no nos dé el error de que aparezcan en un solo verdad y ahora ya tenemos en esa celda la lista mire lista en la herramienta y ahí lo tenemos ya verdad bueno esto es con lo del tema de la validación verdad aquí hicimos ya la lista y por acá nos quedó pendiente completar este pero no me iba a alcanzar el tiempo si lo poníamos a rellenarlo verdad y aquí lo que más quería mostrarle pues era esto verdad el formato personalizado el formato personalizado con la validación por lo demás pues igual verdad que hay que crear la lista con los módulos los nombres de las personas en el estado que había que hacer la validación columna con los módulos fecha correspondiente por trimestre para el número de teléfono solo se admite este es el que más me gusta de acá verdad por eso comencé haciendo este dudas preguntas comentarios me queda un minuto terminamos que es la tercera sección hay que practicar las validaciones tanto en la plantilla que se descarga como en la plantilla que les compartí verdad porque solo practicando pues todo esto es la única forma en como realmente uno le surgen por ahí los errores verdad le surge el que no agarra el que no era así de lo contrario pues solo con ver no no se aprende mucho verdad que tengan un feliz fin de semana un buen descanso y nos conectamos de nuevo el lunes para comenzar con la cuarta sección ya la última semana de este curso de excel básico muchísimas gracias a todos por su tiempo y su participación que tengan una feliz noche hasta el día lunes feliz noche feliz noche bendiciones feliz noche bendiciones para todos hasta el lunes bueno bueno Gracias.